¡Suscríbete al canal! Feliz a la gente que viene a probar, ¿sus qué? Claro, enchiladitas verdes de mole, campechanas, cuando gusten, ¿a quién andamos? ¿Y cuánto está el precio? ¿Cómo está la orden? ¿Cuántos son? La orden trae cuatro y las damos a treinta pesos la orden verde, mole, campechanas Sí, están ahí dándoles con todo Yo ahorita me paré porque me recuerda cuando estaba en la escuela Y la señora se ponía una afuera y dije, bueno, vamos a ver Ya me están dando vueltas mis hijos La voy a probar también porque sí está chulo ¿No? Yo, ¿desde cuándo sí compraron? Las verdes de mole, campechanas Las enchiladitas con pollito, con trozo ¿Con manches? ¿Se sienten de no comprar? La ahorita Un 10 de lo que podemos ¿Se sienten de no comprar? ¿Verdad? ¿De no comprar? De no comprar, te van sin probarlas, ¿verdad? Sí No, sí están buenas las enchiladitas Unas veces con pollito, ¿no? Sí Sí No hablan porque te dan un parque No, nada más No No Y aquí nos van a correr Pero es de que están vendiendo La señora anda aquí con su carrito Anda vendiendo Trae su anabra y su casuelita Donde está haciendo lo del chilito Y mira nada más mis razas Ya me dieron vuelta con mis enchiladas ¿Verdad? No quiero otra ¿Verdad? No quiero comer a mis hijos No, pues ¿Para mí otra orden? Claro que sí Verde, mole, campechanas ¿Tiene mole? Un campechanito, ¿no? Sí, sí Ya está la prueba de los dos Verde, mole, campechanas Verde, mole, campechanas Vamos a probarlas de verde y de mole, ¿no? Con todo Nada más con todo La vacuna de cilantro, cerrolla, pollo Y eso Para acá Vente, es peligroso Vente que Tenía años Yo creo que 12 años Que no me había comido las enchiladas De una calle Sí Vienen a recordar su niñez conmigo Así es, es Vente con papelito, con plato Y que les trajo ¿De dónde es usted? Aquí de Hacienda Paso Aquí de Casco San Juan Aquí de Hacienda San Juan Aquí de Hacienda San Juan Aquí de Hacienda San Juan No hay nada más Aquí de Hacienda San Juan Ahí está Con una coquita Y con una coquita ¿Está buena? Muy bueno Está bueno Yo me peiné No me despeiné Eso está bueno ¿Está preparando otra buena señora? Vamos a colocar la coquita A ver A ver a ver A ver a ver La coquita Ya venían preparados por esto, ya sabían a lo que venían. Eso sí señora, vengan y le encuentran a la señora, ¿cómo se llama señora dice? Yo me llamo Irla. A la señora Irla chéntenle. Vale la pena eh, nosotros hemos ido a comer y a probar de todo. Créanme que el puestecito está con amor. Dicen todavía que cuando las cosas se funcionan con amor, no es bueno, ¿no? Sí. Hombre eres nada más. No, si estoy acá, le voy y le compro un taco de cecina y se las he hecho a mi, ¿no? Hombre, es de varitos, ¿no? Combinable, ¿ya? Unas, este... Me van a preparar las campechalejas, ¿no? De molito con... Salsita verde. Vale. No se va a preparar, ¿no? No se va a preparar el día. Esa es. Sí. ¿Usted tiene que andar? Esa es. ¿Usted tiene que andar? Esa es. Esa es que tiene tanta desfilares. Pues para eso le vamos a recomendar... con un poco de aceite de cocodrilo le regalo le pido le invito a todas las 10 personas que ahorita que ir a tomarse dos tazas y el juguero para que se les empuje nada más hay que tomar las tazas para el colesterol usted ha notado que está caminando a la tazas y eso es lo que se le puse y eso es lo que se le puse bueno una persona vamos a probar las de molito con salsa verde unas pechanas están con madre yo ya probé las de salsa verde y la verdad están muy muy sabrosas ahora no se dejan no se dejan no mamo no se dejan que un gol mi gente mucho gol no se dejan a tomar a toda suya persona porque de veras amor se monta por su fuerza vamos a pagar la cadena que de veras amor se monta por su fuerza por su fuerza por su fuerza ya lo puse a los niños de amor que están muy cansados agotados no hay gente que tiene tantos problemas ahora mi camarón el molito mi gente estuvo chingón muy chingón 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 la señora Hilda verdad si Hilda señora Hilda hay una mostrada por eso porque muy sabrosas cuando la vean paren el carrito háganle pírenle la palada pírenle la palada están muy sabrosas no están tan picosas están están muy chingónas ¿no? y venimos a recordar la niñez saliendo de la primaria bueno, muchas gracias por la bendiga, que vendan mucho y vámonos, nos salimos ahora enchiladitas con la señora Illa vámonos pero me gustan los títeres bailando motora